Pato, entiendo que estés enojada y no pienses que esto fue un viva a la pepa cuando vos no estabas, ¿eh? Pero, bueno, los chicos se desubicaron, pero te juro que fue por una buena causa. Están organizando festivales a beneficio y no me enteré. Es mi culpa porque los chicos se pusieron muy contentos porque yo les conté que me caso. ¿Qué querés? Me caso. Me estás cargando, es un chiste. No te juro, no jodas, ¿verdad? Yo tampoco lo puedo creer. Abrázame, negrita, estoy feliz. No, pero para un poco, Gaby. Para un poco. ¿Cómo podés hacerse? Vos no tenías novio ni siquiera. ¿Qué? De golpe ayer te pusiste de novia, entonces decidieron que se iban a casar. Me parece una locura. ¿Con quién te casás? Con Marito. ¿Y quién es Marito? El chico, ¿te acordás? El que es mi vecino que arregla computadoras. ¿Te acordás? El chico ese. Perdóname, ¿no serás esa persona que en un momento trabajó acá que vos prácticamente me robaste que le pidiera a Clemente que lo eche? Sí, ese. Total. Lo que es la vida, ¿no? Totalmente sí. Yo tenía fobia, pánico. No, no, mucho rechazo, rechazo, rechazo. Pero ahora se transformó en amor. Rarísimo. Y bueno, yo qué sé, me digo, casate conmigo, me caso. Yo fui, yo me quería dudar tanto. Rarísimo, tal cual. En eso coincido, es rarísimo. ¿Cómo cambiás vos de opinión? Pero viste que a veces pasa que, como, no sé, el odio y el amor son pasiones muy parecidas y de algún modo, o sea, una se transforma en la otra. ¿Nunca te pasó que vos odiabas y después amaste a la misma persona? No, grande a tu mamá. No sé qué decirte. Te felicito de esta chocha. Chocha es poco, ¿no sabés? Mi vieja le puso mil fichas a Marito. Está muy contenta, está feliz. Qué suerte. Qué lindo regalo le hiciste ayer. Debe estar... ¡Total! ¿Qué? Día de la madre. Me colgué mal. No, claro, con esto del casamiento no le dije... Ah, ah. ¿Qué? Hay alguien que también está festejando el día de la madre. ¿Quién? Hay alguien que también está festejando el día de la madre por primera vez. Te felicito, pato, bebita. Muchas gracias. Bueno. Qué bonita. Dale, gracias. Bueno, no sé. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué no nos ponemos a trabajar, no? Porque tampoco te puedo pedir que bajen un poco el nivel de festejo acá. Claro, gracias. Si no está en presa, es un barco a la deriva y no da. Absolutamente. ¿No? ¿A trabajar un poquito? Sí, a trabajar. Vale, perfecto. Después me ayudás con lo del vestido, ¿viste? Decisiones estéticas. Bueno, ya lo hablamos. O tu mamá. Ajá. Bueno. ¡Ay, me pisaste! Ay, perdón. No, es que me pisaste. Es muy probable que cuando yo me case ya no trabaje más en McCann, ¿sí? Y bueno, alguna de ustedes puede ocupar mi puesto. Así que estaría bueno que usen este tiempo como para mirarme, para ver cómo me muevo, qué pienso, qué decisiones tomo. Como, viste, aprovechenme, ¿sí? Aprovechenme porque ustedes tienen mucho que aprender, de verdad. Saca fotocopias, se pregunta a Patricia, ya sabemos. No, hago más cosas que esas. ¿Sí? ¿Qué más? Mil cosas, como... Mil cosas, chicas. O sea, no le voy a poder a decir ahora. Ahora, vamos a laburar. Dale, vamos. Vamos, vamos. No perdamos más tiempo, por favor. Buenas, ¿cómo le va a las chicas? ¿La conoces la Brenda? Claro, ¿qué es esa cabrón? ¿Te olvidaste algo? El metro, la paleta de colores. ¿Qué? ¿Por qué estás acá? Es así, Gaby, es como un colibri. Bueno, vamos, permiso. Augusto, necesito hablar con vos, ¿puedes? Ahora estoy ocupado, pero bueno, ¿la podés acompañar un segundito? ¿Le das un yogur light? Dale. ¿Sí? Ya voy, Brenda, espérame. ¿Qué pasó? Bueno, te quiero contar algo groso que me está pasando a mí en este momento, que es muy inmovilizante para mí y que me parece que está bueno que yo te lo diga y que no te enteres por terceros. Y es que me voy a casar. Sí. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? De verdad. ¿Y por qué? Por amor. ¿Y con quién? Con Marito. ¿El...? Sí. El Marito, mirá. Sí, sí, sí. ¿Eso está bien? Sí, bueno, entiendo que te sorprenda, que no sepas cómo reaccionar, pero ponete contento porque yo estoy plena. Estoy pasando un momento hermoso en mi vida. Estoy muy contenta. ¿Qué me estás? ¿Pidiendo permiso? No entiendo. No. No, no, no. Te estoy pidiendo permiso. Me parece importante, me parece que corresponde que te lo cuente yo por, bueno, por lo que nosotros vivimos, por la historia que tuvimos y como, bueno, coronar esto. Bueno, perfecto. Me parece muy bien. Gracias. Escuchame, Chino. Necesito hablar con vos un segundo. Gracias.